Eso es para mi tarquito El Chemo es mi amigo Él no tiene la culpa De todo lo perdido El problema es de antaño Todo empezó en España Sotil vendió su caña Me pregunto por qué Farfán juega tan bien Solo en el PSV Solano y su trago Pizarro y sus burros Le he dado mil consejos Pa' que los entrene Y en el próximo encuentro Lo mismo de siempre Y todos saben que Yo quisiera ser el futuro de te Y que el Perú me quiera Yo quisiera ese cargo Y rascarme en los entrenamientos Yo quisiera ser más que ternero Con pan y popo Y si echó lo terco Yo quisiera ese puesto Donde nunca nadie hizo nada Planeta 107.7 Tu música en inglés El cóndor es tan malo Y AK7 Se la pasa juergueando Nadie puede correr Y pareciera que Todos están muriendo Quisiera gritarles Pongan más cebos Pero le tengo miedo Al Colorado Fleshman Bengolea y el Beco Todos alcahueteros Y todos saben que Yo quisiera ser El futuro de te Y que el Perú me quiera Yo quisiera ese cargo Y rascarme en los entrenamientos Yo quisiera ser más que ternero Con pan y popo Y si echó lo terco Yo quisiera ese puesto Donde nunca nadie hizo nada No quisiera ser un dirigente Como Lombardi, Burga y Delfino No quisiera ser González Juvenal y todos los del gremio No quisiera ser un pelotero Como Waldir, Kukin, Kuto y Machito Yo quisiera que este fútbol Deje vivir de tanta mermelada Yo quisiera ser Tu llanto Tu vida Yo quisiera ser Tu llanto Tu vida